¿A cuál metiste? ¿Que no me diste tiempo a mirar a ti? ¿A qué brotís? ¿A qué brotís? ¡Pero, que espabila! No hay que pedir tan poco personal, no hay que ir para nosotros, si cambian el portal, vamos a un poco a verlo, a verlo, a verlo, a verlo, a verlo. ¡Pero, que no me guste! ¡Si, si otra vez! ¡Si, si, 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 si! ¡Patiente, espalda! Por el fuego! ¡Ale! ¡Solte! ¡Vete, bren! ¡Es la primera vez que se escucha! Yo tengo que parar a hacer que encima... El local ya empieza, hombre. ¡Espera que empiecen! Espera, espera. Me voy a decir un malo de manchadas. ¿Qué vas a hacer? Para la cuoca me sentí la mordena. Tranquilo, Javi, aguanta ahí. Tranquilo, Javi. No te relajes, David. Muy buena. Demuestra, saca, 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 saca. Adésame, que le enterrojo. ¡Vamos, José! ¡Métete dentro! ¡Cierra! ¡Defiende!